Pelota por parte de Bellavista que estará jugando, digo, Sena, Sena termina tocándose en el medio nuevamente para que aparezca en la mitad del campo del juego Milano. Milano termina derivando el pase para Alejandro Villoldo, lo presiona Alejandro, pasa a Villoldo, pierde la pelota y se abre Cerrito, son cinco contra cuatro, tensión, avanza el equipo, el verde la pide por el medio Batista, van el pase adentro para Luciano, apronta el remate al arco, ¡Gol! 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 Es Cerrito que abre el marcador en los cinco minutos, una contra letal del equipo de Marcelano a toda actitud y velocidad, hay lo que ama el técnico del equipo de Uri Verde para mandarla a guardar para seguir en racha después del Clásico, y de esta manera Cerrito el control del primer tanto del partido, Cerrito 1, Bellavista 0, alarmas a Uri Verde desde la mano del gol de Luciano Batista, está ganando Cerrito, Cerrito 1, Bellavista 0. Todo nace de un robo en la mitad de la cancha, bueno fue Alejandro Villoldo el que quiso pasar entre dos jugadores, se termina cayendo solo el número 14, ahí roba de muy buena manera el equipo de Cerrito, la apertura hacia el sector derecho donde Esteban Dasilva controla, levanta la cabeza y mete un pase filtrado para que Luciano Batista quede prácticamente de guapo, mano a mano con Sebastián Medina, cruce la pelota, la meta contra el vertical derecho de arranque, Cerrito le está ganando una cero Bellavista. Sport 8.90 más, mucho más. Es Férico nuevamente para Sena, Sena cambiándola hacia afuera, mete en el centro al área, saltó Federico Rodríguez a de lejos el arquero, y termina reventando, para no hacerse drama el poeta Maximiliano Castillo, la pelota se pierde afuera, se irá a tiro de esquina, centro que va a caer por parte de Bellavista, sube en búsqueda el cabezazo Tomás Ferreira, se ubicará también dentro del área Martín Díaz, va a venir el centro por parte del papal, será Agustín Barán el encargado de darle a este Férico, va a venir el centro, reitero, por parte de Barán, va a venir la bola por parte de Bellavista, se defiende Cerrito, le va a dar a Agustín Barán, va a venir el centro por parte del equipo azul, se defiende la Uri Verde, va Barán con la pelota, Barán que mete el centro sobre el punto penal, el disparo queda bollando, le prende el arco Rodrigo Rodríguez, penal, 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 penal y polémico, yo no vi nada, el árbitro entiende que hay penal y roja para el hombre del equipo de Cerrito, yo no sé si ves que termina cobrando una mano cuando la pelota iba derecho hacia el arco, que reitero, es lo único que puedo llegar a interpretar que se cobra, queda con uno menos el Auri Verde y Bellavista, además puede empatar el partido. Sí, esa es la mano que acusa a todo Bellavista y esa es la mano que ve el árbitro del partido, porque Rodrigo Rodríguez se manda una atajada espectacular, pero antes la pelota se termina desviando, yo creo que es en perujo, y bueno, si hay mano, la pelota iba al arco, es justa la expulsión y hay penal para el equipo de Bellavista. Bueno, penal para el equipo de Bellavista, reitero, penal para el equipo de Bellavista que tiene la posibilidad, no solo de empatar el partido, sino de tener mucha chance de quedarse con la victoria debido a la expulsión del hombre del equipo de Cerrito. Perujo es el expulsado en Cerrito. Bueno, se va expulsado Julián Perujo, ahora Rayeto lo podrá ver en un instante en el monitor aquí en nuestro celular para repasar la jugada, ya que este partido es televisado también, para detectar si realmente se debió cobrar justamente penal. ¿Será Federico Rodríguez en el cargo de Arlo? ¿Le digo una cosa? ¿Ve ese atajadón de Rodrigo Rodríguez? No fue Rodrigo Rodríguez, fue Perujo el que mandó el atajadón. ¡Qué lindo! La pelota le viene al cuerpo, él tiene los brazos abiertos y lo cierra, como en el bolo y volvió cuando saca de abajo, bueno, lo cierra porque la pelota venía a la altura de la pelvis y bueno, es Perujo el que termina metiendo la mano, si no la jugada terminaba en gol. Bueno, entonces Julián Perujo es el arquero de esta pelota que termina siendo bien cobrado el penal y la expulsión. Le va a pegar Federico Rodríguez, suba el volumen de la radio que Villavista puede encontrar el empate. Va a venir Federico Rodríguez, va a nueve, apronta el disparo al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Villavista Federico Rodríguez colocando la pelota contra el palo derecho, nada que hacer para Rodrigo Rodríguez. Y de esta manera el equipo de Dalíno Núñez tiene una magia especial, que desde que llegó Villavista está peleando otras cosas. En el campeonato ya se pone igualado en el marcador y todavía tiene un hombre de más y mucho tiempo por delante y aparece el goleador. Que corta la sequía y la manda a guardar. Villavista encuentra el empate y la bendición del sol que sale a pleno. En Audurio Varela, uno a uno el encuentro Federico Rodríguez, el gol. Apareció su goleador, tomó la decisión del tiro penal, aprovechó la potencia con un remate a media altura, prefirió esa potencia antes que la dirección, más allá de que Rodrigo Rodríguez termina volando hacia el otro palo, se queda sin nada. Aparece el número nueve papal para empatar el partido y decir que Villavista está igualando uno a uno frente a Cerrito. Sport 8.90 más, mucho más. Se liaba a Milano, recupera a Cerrito y nace otra contra por parte del equipo Uribar, despreso. Con el Kelo se quiere Escobar que escapa de uno, escapa de dos y el Kelo va a contramano. Barón que termina quedando en la mitad del campo del juego, la tiene Cerrito que intentará meter el pase cruzado. Barón que rebota, la consigue Villavista, reviente y la consigue Gastón Díaz que vuelve a robar. Va nuevamente para Ezequiel Escobar, cambió para Batista, Batista para Escobar, cierra a Milano. Ahora que va para Federico Andrade que juega por el carril izquierdo, vetele, pasa al medio. Y sale Milano, es preso y son tres contra cuatro, se viene Villavista. Avanza ahora con la pelota el equipo Uribar, cruzándola para que se venga el número veinticinco y va del área. Aplota el disparo al arco. ¡Gol! 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 El escenario de otros próceres del fútbol como Julio Varela, Villavista coloca el segundo, está arriba. Y la gran pregunta es, ¿qué tiene Daniela Núñez que enloquece a cada equipo al cual asume? Y lo hace ganar de manera sorprendente en el campeonato. Villavista 2, Cerrito 1, Lucas Cocto el gol. Encontró los espacios Bellavista, Cerrito se volcó al ataque, dejó huecos en la última línea. La Juana hace por izquierda, deriva hacia el medio donde Federico Rodríguez lo ve pasar como una bala por derecha al lateral. Cocto que una vez que se mete al área, bueno, logra sacar ese remate de pierna derecha. Creo que la pelota se termina desviando en el jugador de Cerrito. Rodrigo Rodríguez que se queda parado, estancado, viendo como la pelota entra en el primer palo. Y Cocto festeja con el equipo de Bellavista que ahora le gana 2 a 1 a Cerrito. Sport 890 más, mucho más. El jugador Lautaro Vázquez, falló la defensa y está, y está el tercero, y está el tercero, y está el tercero, y está el tercero. ¡Gol! ¡Gol! De Bellavista Federico Rodríguez, quedó mano a mano con el arquero, un disparo que logra tocar en cuanto a la pelota. Rodrigo Rodríguez, pero lo termina venciendo lentamente el balón. Va picando para conectar con la red del festejo de todo el equipo del Prado, del equipo papal, del equipo de la Sassi. Y que ahora tiene un prócer dentro del campo, y es su referente Federico Rodríguez. Y encuentra otro caudillo desde afuera, que reitero, los deja todos locos. Estoy hablando de Danielo Núñez, el papal encontró la bendición de Danielo desde afuera. Y de adentro con el gol de Federico Rodríguez, Bellavista 3, Cerrito 1-24. Un pase que nace de la mitad de la cancha, rompiendo la última línea de Cerrito Fals, ya la defensa del equipo de Marcenaro. Y el que aparece Federico Rodríguez, de los más claros en la cancha, para quedar de guapo mano a mano con Rodrigo Rodríguez. Definir sobre el guardameta, la llega a alcanzar el golero de Cerrito, pero no logra impedir que esa pelota se termine abrazando con el fondo de la red. Y ahora sí, saca dos de ventaja al equipo de Bellavista, que le gana 3 a 1 a Cerrito. Sport 8.90 más. Mucho más. Estamos entrándonos prácticamente en las últimas dos vueltas del reloj. Lateral por parte de Vista, va para Sebastián Fernández. Fernández para Vista, controla nuevamente Mateo, juega hacia el medio, pelota que rebota, la captura Peña. Va dominando Peña, Peña sobre costado derecho para Altito, la barría, la pisa Altito, pasa Altito, engancha Altito. Sigue Leandro, intenta arrimarse hacia el área, la busca Montserrat. Sigue Olavarría y suena de más, devuelve Bellavista con otro pelotazo. Barón que captura nuevamente Cerrito, escapa notablemente Soto, engancha Soto, levanta el centro Soto. Esférico que cae en el área, reclama penal y lo cobra el árbitro. Penal para el equipo de Cerrito, penal, 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 penal para Cerrito. Que va por el gol del honor porque no creo que tenga tiempo para más. Increíblemente, se metía Esteban Da Silva y el jugador de Bellavista se lo termina llevando puesto al de Cerrito. Claro penal dentro del área. Bueno, veremos quién le pega. Sebastián Fernández es el que toma la pelota. Bien, será Sebastián Fernández, se le encargó a darle minuto 48 con 30. Cerrito va por el descuento. No creo que le dé porque el retiro del árbitro agregó 4. Iríamos a todos los 49. Debería darle a Cerrito un minuto más, robar la pelota, meterla en el área y hacer el gol. Primero obviamente tiene que hacer este tanto. Va a venir la definición por parte del hombre del equipo de Cerrito. Cerrito, atento para atajar esta medida. Le va a pegar a Sebastián Fernández a esta bola. Aparece para charlar Soto con el árbitro. No sé por qué Soto cruzó toda la mitad del campo para decirle algo al juez. Va a venir el penal por parte de Cerrito. Atención, suba el volumen de la radio que puede haber novedades. Minuto 49, tiempo cumplido. Va por el gol del honor Cerrito. Le va a pegar Sebastián Fernández. El disparo al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol Cerrito! Le pone el descuento en el minuto final del partido. No creo que le dé a Lauribar de igual. Corta la racha negativo Sebastián Fernández que la manda a guardar hoy. Ya viste tres. Cerrito dos en el cierre. Hasta último momento, como puede, Cerrito intentando por lo menos acortar la ventaja. Bueno, ahora aparece Sebastián Fernández, es el que cambia penal por gol. Ejecuta de buena manera pierna derecha para ponerla contra el palo derecho de un Sebastián Medina que adivinó, pero que se quedó sin nada. Corta la diferencia. Ahora gana Bellavista tres tantos contra dos. Sport 890 más. ¡Mucho más!